El tapo, en la casa, todo el mundo, a quitarse el coa Yeah, 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 yeah Vamos a la playa, que hace calor Rabañando en cuero Quiero ver tu cuerpo, como se mueve, que no me entero Vamos a la playa, que hace calor Rabañando en cuero Quiero ver tu cuerpo, como se mueve, que no me entero Y top, hay que se quita el top Hay que se quita el top Hay que se quita el top Y top, hay que se quita el top Hay que se quita el top Hay que se quita el top ¡Suscríbete! 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una rota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sinfrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!